El Papa Francisco se reunió hoy con el mundo del trabajo aquí en Ciudad Juárez en el colegio de bachilleres. Durante su discurso el Papa fue muy duro contra el sistema capitalista salvaje. Dijo el Papa que los esclavistas de hoy deberán dar cuentas a Dios. Además dijo que el lucro a toda costa no puede estar por encima de la persona, pero al mismo tiempo pidió diálogo, diálogo entre los empresarios, entre los trabajadores, entre los sindicalistas, porque sólo México y su desarrollo van a ser posibles, ser construidos con el diálogo y la comunicación entre las diferentes partes sociales. Además escuchó los testimonios de un empleado y una secretaria y también del presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial. Desde Ciudad Juárez, reporta para Notimex, Andrés Beltramo.